Es del doctor Andrade que te quiero hablar. ¿De quién? Del doctor Andrade. ¿Por qué te interesa hablar de ese tipo? Tengo dudas. Muchas. ¿Dudas? ¿Qué clase de dudas? ¿Te ha molestado? No, no, no. No ha hecho nada. ¿Entonces? Si te pregunto, papá, ¿me puedes contestar con toda la honestidad? Ay, ya dime de una vez. ¿Qué quieres saber? Quiero saber si el doctor Andrade y mamá tuvieron una relación.